Y continuando con este programa especial de liberación y de sanación, continuamos con nuestro querido hermano Carlos Marcano, quien ya nos presentó un hermoso tema, en la primera parte de liberación y sanación. Él es el encargado del equipo de intercesión en la parroquia El Buen Pastor y miembro del equipo de misión también de nuestra parroquia El Buen Pastor. Y nos va a acompañar en este momento Kennedy Ruiz, quien pertenece al Ministerio de Jesús Está Vivo y de la Escuela de Evangelización también de la Casa de la Anunciación, Juan Pablo II. Queremos agradecerles a ambos y continuamos en esa misma actitud de reflexión, de oración, de fe. Un momento en que nuestra actitud tiene mucha importancia porque a medida que tú estás tranquilo o tranquila, a medida que tú estás en silencio, a medida que tú estás con los ojos puestos solo en Jesús, pues tú vas a sentirlo, vas a escucharlo, vas a poder recibir las bendiciones que Él seguro tiene para ti en este momento. Dios que es maravilloso, hermano. Él tiene, como dijo ahora la hermana Hilda, grandes bendiciones para ti y toda tu familia. Te invito a que cierres tus ojos, te acomodes ahí en tu casa, sé que estás bien cómodo. Si estás parado, pues, quédate paradito. Si estás sentado o sentado, vamos a compartir un momento de oración. Cierra tus ojos para que no te distraigas y ve interiorizando, ve repitiendo en tu interior el nombre de Jesús, el dulce nombre de Jesús. Nombre que está por encima de todo nombre, ante toda rodilla se doble, ante ese nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Vamos a orar en esta primera parte. Esta oración la vamos a dividir en tres partes. Y la primera parte la vamos a dirigir a tus generaciones, tus raíces. Quizás las desconozcas, pero Dios no las desconoce. Para Él no son desconocidas. Y vamos a orar después por tu sanación interior, la sanación de los sentidos. Y por último oraremos por esa salud física. La raíz de muchas enfermedades físicas está en una enfermedad del alma. O del espíritu. Así que no te desesperes. Si te está doliendo una parte de tu cuerpo. Dile Jesús, yo te la entrego, pero ahora mismo quiero acompañar y quiero que vayas a mi familia, mis generaciones, mi vida y mi cuerpo. Vamos a escuchar este canto. Y con este canto ve sumergiéndote en los manantiales de agua viva que brotan del corazón de Jesús. Y en cada Eucaristía que ahora mismo se celebra en todas partes del mundo. En esos sagrarios donde Jesús está expuesto, sus rayos de misericordia abrazan todo el mundo. Con este canto, con este canto sumérgete en esa misericordia infinita de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. 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 Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin duda no me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mal lo dividió en dos Es la misma mano que hoy me sostiene, es la mano de Dios Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerza Y sin duda lo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mal lo dividió en dos Es la misma mano que hoy me sostiene, es la mano de Dios Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder La que me alcanza y nunca falla, se mueve con poder Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para orar con poder La que me alcanza y nunca falla, se mueve con poder Es la mano poderosa Jesús La mano de nuestro Padre Celestial La presencia y la potencia del Espíritu Santo Queremos pedirte por ese amor infinito que nos tienes Padre Celestial En el nombre de Jesús de Nazaret, por sus santísimas llagas Que derrames tu misericordia en nuestras generaciones pasadas Desde la primera hasta la decimoquinta generación hasta la actual Ve pasando por cada generación de nuestras vidas Y ve rompiendo toda cadena Atadura oculta en nuestras generaciones pasadas Con las que hoy día estemos cargando Aún sin saber Virgen Santísima Inmaculada Concepción Que te diste cuenta en las bodas de Cana La necesidad de esta familia Atiende y muestra las necesidades de nuestras familias en nuestras generaciones pasadas Y preséntaselas a nuestro Señor Jesucristo Toda cadena de odio y de división familiar Toda cadena de infidelidad Que tenga su raíz en las generaciones pasadas Te pedimos Padre Por los méritos de tu santa pasión En la persona de Cristo nuestro Señor Invocando su Santísima Cruz Que rompas toda cadena y atadura Negativa de nuestras generaciones pasadas Que tu sangre preciosa Jesús Derramado en la Cruz Fluya A través de nuestras generaciones y de nuestra vida Y como manantiales de agua viva Vayan limpiando Todo ofrecimiento Todo ofrecimiento Toda cadena de ocultismo Brujerías Hechicerías Que se hayan entregado En las generaciones pasadas Y que estén pesando sobre esta generación actual Te pedimos Jesús de Nazaret En virtud del bautismo que hemos recibido Que rompas con toda cadena oculta En nuestras generaciones pasadas Cadenas de violencia Intrafamiliar Cadenas Señor Señor de ocultismo Cuantas cadenas de ocultismo Señor tu vas rompiendo ahora mismo Limpia toda maldición Que se haya dejado en las generaciones pasadas Y que esté afectando esta generación actual Hermano ahora mismo Hermana donde estás Te invito a que pidas Perdón al Señor Por tus familiares difuntos Dile Jesús Yo te pido perdón Por todos mis familiares difuntos Los que conocí Y los que no conocí también Tú eres ahora mismo Un canal de bendición Para estos familiares Familiares que deben alcanzar Esa gracia de Dios Estar en su presencia Necesita de tu oración Señor Jesús Escucha esta oración Ve limpiando así nuestras generaciones Y con nuestras generaciones Señor Llenas de ti También ve limpiando nuestra historia Personal Nuestro camino Jesús Sana 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 el momento De la concepción De nuestra vida Vamos a orar ahora Por la sanación interior Por la sanación De nuestros sentidos Del oído Todas palabras Ofensivas Todos sentimientos Negativos Por todo esto Vamos a orar Te pedimos Jesús Que vayas a ese momento De la concepción De nuestra vida Y si en el momento De la concepción Y en el momento En que anunciaron A nuestros padres Que estábamos En el viento Si durante esos tiempos Hubo violencia Si fuimos concebidos Bajo la violencia Si fuimos concebidos Señor Bajo cualquier tipo De maltrato Por tus santísimas Llagas Te pedimos Que sanes El momento De la concepción De nuestras vidas San el momento En que anunciaron Nuestras vidas En el vientre Si nuestra madre Se asustó Si nuestro padre Nos rechazó En ese momento Señor Así como el ángel Calmó a la Virgen María No temas María Porque has hallado La gracia De las manos De Dios Que asimismo El momento Del anuncio De nuestras vidas Quiere colmado De tu gracia Y de tu bendición Y que esa gracia Sane Cualquier rechazo O cualquier Experiencia negativa Que se haya transmitido En el momento Del anuncio De nuestras vidas En el vientre Si Señor Jesús Sáname Ve sanando Así también Señor Y tu seas por así Visualízate En el vientre De tu madre Y mira como Tu mamá Bendice Ese vientre Imagínatela Trae a tu mamá A tu mente Imagínate tú En ese vientre Y mira como Tu mamá Bendice Ese vientre Como lo acaricia Como tu padre Le da besos Señor Sana el tiempo De la gestación Si durante Nuestra gestación Sufrimos Sufrimos El rechazo De nuestro padre O de nuestro madre Si hubo tentativas De aborto Intencionales O involuntarios Si durante La gestación De nuestras vidas Hubo complicaciones Si calumniaron A mamá O a papá Y esos sentimientos O esas angustias En la persecución Yo las recibí Te pedimos Jesús Que sanes Con el poder De tu Espíritu Santo Tu presencia real La Eucaristía Por tus santísimas Llagas Sana Las heridas De la gestación Y del momento De nacer Jesús Sana Nuestros sentidos Sana Nuestros sentidos Señor Toda palabra Negativa Toda palabra Ofensiva Escuchada Desde el vientre En el momento De nacer En nuestros Primeros años De vida Te pedimos Jesús Que los sane Pon tus manos Llagadas Señor En nuestros sentidos Nuestra memoria Visual Nuestra memoria Auditiva Nuestro psiquis Nuestro consciente Activo Penetra lo más Íntimo Sincérate Con Dios Y deja Que Dios Pase A través De tu vida Todos los recuerdos Que fluyan Ahora mismo Déjalos salir Por muy dolorosos Que sean Déjalos salir Y si son recuerdos Agradables Pues son un camino De sanación Déjalos salir Y con ellos Deja salir Los sentimientos Que le acompañan Dios Está sanando Cada etapa De tu vida No temas Te dice Jesús Porque yo soy Tu Señor Hijita mía Tú nunca Estás sola Tú nunca Estás sola Tú eres Hechura Y te amo Tal como eres Sána las heridas Jesús Causadas por la traición Causadas Por los maltratos Laborales Bendito Todo maltrato Sánalo Jesús Por tus llaves Gloria Alabanza a ti Y así mismo Señor Ve sanándonos Como nos restauras Interiormente Físicamente Bendito Tócanos Señor En cada parte De nuestro cuerpo Sana Señor Jesús Toda atención En nuestra espalda Coloca en su lugar Cada vértebra Desviada Bendito Sea Señor Jesús Tóca los intestinos Señor Y limpia Toda Todo Nuestro aparato Digestivo El vientre Señor Erradica Todo mioma Todo quiste Todo tumor Bendito Bendito En nuestros cuerpos Santo Saga Señor A tu pueblo Señor Está tocando Ahora mismo Tus ganglios Los limpia Bendito Sea Señor Y su mano Poderosa Como decía El canto De inicio Están tocando Tenteramente No tengas miedo Bendito Eres Si tu sentimiento Es de llorar Llora Ese es el paso Del Señor Bendito Si sientes Fuerte calor En tu cuerpo En el área Enferma Es Dios Que te está Tocando Gloria A ti Señor Y aunque no se mencione Quizás esa parte Que te duele Dios sabe Que es lo que te duele Y que necesitas Sanar Bendito Gracias 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 Señor Gracias Señor Alabado sea Tu nombre Bendito Eres Señor Bendito 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 Eres Bendito 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 No importa No importa Situaciones Te encontramos En un paso En un paso Por mi familia Y terminamos Este programa Agradeciéndole a Dios No seas No seas como Esos Leprosos Que solo uno de diez Se devolvió a dar gracias Date vuelta Y dale gracias Por lo que tú sabes En fe Y por lo que nosotros Sabemos en fe Que el Señor Ha tocado en tu vida Y ahora nos despedimos Con esta canción Y seguimos dando En este momento Gracias Vamos a decirle Gracias Señor Gracias Gracias Señor Bendito Y alabado Eres Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias 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 Señor Bendito Rezaúrame Mi Redentor Gracias Gracias Señor Gracias Crea Crea Gracias Gracias Crea que ya han recibido Lo que están pidiendo En la oración Y lo obtendrán Gracias Te dicen Gracias Gracias Señor Gracias 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 Señor Jesús Gracias por tu paz Gracias Señor Jesús Gracias Sin saber A dónde vas Con tus pasos Sin destino Sin saber Que eres Lo que buscas Que eres Y